¡Hola gente de YouTube! ¡Adiós, un nuevo vídeo! En el que... Hoy es 5 de Enero y por la noche vienen los Reyes Magos para dejarnos regalitos y que el 6 de Enero por la mañana nos los encontremos, así que por eso os grabo este vídeo, para que veáis mi reacción abriendo los regalos También os quiero decir que esta tarde está en la cabalgata del centro de Málaga y mirad, me he comprado este globo que está súper chulo y he cogido un montón de caramelos, pero eso no es lo mejor, lo mejor es que he conocido a un montón de civilistas, que me encanta que me salude siempre y eso me hace muchísima ilusión, así que si me veis, no olvides saludarme que no os dé vergüenza, ¿ok? Y ahora vamos a preparar las cositas ¡Vamos! Mirad mis civilistas ya hemos puesto los zapatos para que no nos equivoquemos de regalo, hay los de mi madre los míos, todo fashion, ahí rosa los de mi hermana y el de mi padre así que bueno, también hemos puesto un roscón a cada uno marchador Gaspar y Baltasar y agua para los camellos así que ya estamos listas ¡Nos vemos mañana! hola mis civilistas, me acabo de levantar mirad como que pelos estoy y todo, pero mirad lo que me he encontrado mirad, mirad todo esto en casa de mis abuelos hay más así que vamos a empezar a abrir que si no, no terminamos nunca bueno mis civilistas, ya he abierto uno no me podía aguantar y mirad el año pasado me trajeron el Hatchimals de los grandes un Hatchimals de los grandes que me tocó el verde y esto es de los pequeños y me encanta, me encanta, me encanta mirad y está súper chilao así que ahora vamos a ir a por otro regalo vamos a ver cuál abrimos este es mío y es de unicornio así que vamos a ver dónde pone los reyes Silvia para Silvia vengan lo que yo quería lo que yo quería lo que yo quería nom nom mirad el collar de nom nom ay me encanta que chile después me lo voy a poner vamos a ver otro bueno esta carta de mi otra abuela ese era dinerito si, dinerito vamos a ver bueno aquí nos ha escrito una carta a mí y a mi hermana así que la voy a leer queridas Raquel y Silvia en casa de vuestros abuelos he dejado más regalos para todos con cariño los he disimado vale bueno ahora vamos a abrir este 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 que también pide forma rara vamos a ver un iPhone mira y la iPhone a ver cuál es vale no tengo ni idea de qué iPhone es pero me encanta me encanta esto es lo que más deseaba del mundo y por fin lo tengo en mis manos así que después cuando lo abro y eso ya os lo enseñe me encanta ahora vamos a coger este ya estoy súper emocionada ya estoy feliz voy a coger este a ver si hay vamos a ver la funda para mi iPhone y para proteger la funda pero todavía todavía me gusta la funda que es de dar vueltas y en fin es rosa me encanta me encanta me encanta me encanta me está encantando todo es que vosotros no sabéis lo que lo que me está gustando madre mía lo sé y no vamos a ver ahora con qué me sorprende ala esto qué es mirad esto para hacer mandalas es un caderno para hacer mandalas mirad cuántos colores tengo qué guay me encanta pero nada me puede gustar más que el iPhone ay ay que guay es que me encanta sí a ver vamos a ver con otra cosa creo que está lloviendo por si se escucha cositas de caer que es que está lloviendo vale a ver del rey Baltasar para hacerlo vamos a ver que me ha traído Baltasar trámites de unicornio mirad me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta y bueno ya va quedando menos pero en casa de mis abuelos hay más así que grabaré ayer o si no os lo enseñaré después de Merchel para Silvia me encanta los poquetes de unicornio como saben que me gustan no puede ser 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 otro fijamente listo parece de cebra ay me encantó me encanta esto es súper calentito esta noche me lo voy a poner y a ver si hay algo más si 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 hay a ver eh de parte de los reyes magos del titi dime tío eh para Silvia vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay no sé cómo abrirlo no puede ser el Mario Kart para la Nintendo Switch que papá Noel nos regaló la Nintendo Switch así que ya tengo otro juego más el Mario Kart me encanta y ahora creo que ya no hay nada más no espero que esto si esto es para mi madre ya tengo esto y los compartidos así que vamos a ver este que ya es el último me os hará que han traído a casa unos cascos porque todos los que tengo están rotos solo se escuchan por un lado o por el otro mirad y encima son rosas me encanta bueno ahora vamos a ver los compartidos que creo que solo es uno voy a mirar y ahora os lo cuento si solo hay uno así que vamos a verlo del Rey Merchor para Náquil y Silvia que silvia vale ya sé lo que es primero digo un bolso para cada una pero no es la funda para la Nintendo Switch bueno pues ya ya he abierto mis cosas y las compartidas con mi hermana así que después os enseño que la traiga mi hermana a mi padre y a mi padre y también os voy a enseñar yo abriendo los regalos después de casa de mis abuelos así que ahora nos vemos adiós bueno pero primero tenemos que ver si lo han timado con el iPhone que creo que es el iPhone SE porque mira iPhone SE ya que pone iPhone SE así que bueno vamos a ver si lo han timado vamos a verlo no mira que guay me encanta bueno después cuando ya lo tengo encendido con mi número y todo yo os lo enseño mejor se me ha ocurrido una idea el otro año el año pasado hice el tag del iPhone no sé enseñaros enseñando que tenía dentro del iPhone y eso darle like si queréis que lo haga otra vez pero con mi nuevo iPhone bueno mis servizos ya me he vestido para ir a casa de los abuelos y ahora os voy a decir que le he traído a mi madre a mi padre y a mi hermana bueno a mi madre y a mi padre le he traído a los dos bueno a cada uno un conjunto de todo en plan la camiseta los zapatos los pantalones todo y a mi padre igual también trae una mochila para cada uno y eso le he traído a ellos y a mi bueno a mi ya lo he dicho así que a mi hermana le he traído una silla gamer que está childísima súper cómoda un pijama de unicornio un chándal de adidas unos zapatos de adidas el Splatoon un juego también para la Nintendo Switch solo es que yo había pedido ese y mi hermana el Mario Kart y los reyes se han confundido así que ahora nos lo vamos a cambiar y creo que nada más así y también dos fundos para el móvil ahora vamos a ir a casa de nuestras abuelas a ver allí también que nos han traído vamos bueno mis servistas al final nos grabé en casa de mis abuelos porque lo que nos trajeron los reyes era dinero así que no iba a grabar el dinero y eso como veis tengo otra ropa porque ya es al día siguiente no me acordé de finalizar el vídeo así que vamos a finalizarlo ahora espero que os haya gustado este vídeo y suscríbete y besitos más no me acordé ¡Gracias!